Bienvenidos de nuevo, hoy quiero mostraros una información muy importante para nosotros y es que las réplicas de T-Shot están cada vez más extendidas. Lo que menos me gusta de esto es verlas en Amazon vendiéndose sin ningún tipo de problema. Que Amazon permite a vendedores de dudoso pelaje es algo que llevo viendo muchos años. Estas multinacionales solo están interesadas en una cosa, sus beneficios. Y el cliente no es más que el medio para conseguirlos. Viendo a estos vendedores actuar impunemente y lo que es peor, directamente mintiendo al cliente, me hace ver a lo que ha llegado a este mundo en solo unas décadas. Todas estas multinacionales se anuncian en la tele y demás espacios como Adalides del Comercio con una moral y valores intachables, y luego descubrimos que son más bien todo lo contrario. Yo mismo caí en uno de estos T-Shot réplicas, es por esto que hablo con propiedad. Por supuesto pude devolverlo, pero Amazon sigue permitiendo al vendedor, borrándole incluso las opiniones negativas. Aquí vemos los diferentes modelos que tiene este vendedor, son casi toda la gama de T-Shot al completo. Pone fotos del producto original, pero repito, todos ellos son falsificaciones. También tenemos que tener en cuenta un detalle que si bien no es definitivo, sí que es sospechoso, y que casi todos los vendedores de réplicas de T-Shot te hacen el envío desde China o Hong Kong. ¿Dónde se fabrican estos relojes? En mi caso lo enviaron desde Amazon Prime, así que, como digo, no es un detalle definitivo. Aquí tenemos por ejemplo el PRS516 PowerMati 80. Este reloj solo viene obviamente con el calibre PowerMati 80, pero si vemos los comentarios de los compradores indican que el reloj que reciben monta un 2836. Esto es sencillamente imposible, estamos ante otra réplica como todo lo vendido por este vendedor. Ahora vamos a ver este Couturier a un precio de 315 más 55 de envío, el mismo precio al que podemos comprarlo original. Vemos el primer comentario y bingo, otra falsificación. Este comprador por suerte se ha dado cuenta, pero la mayoría cree que son productos originales, ya que no tienen los conocimientos suficientes para distinguir el producto original de la falsificación, ya que son prácticamente idénticos. Este PRC, por supuesto, es otra falsificación, como todo lo que vende, y Amazon increíblemente se lo permite, ya que lleva muchos años haciéndolo. Si buscamos de nuevo en su tienda vemos que tiene prácticamente todo el catálogo de TISO y todo ello son falsificaciones, así que mucho cuidado con este vendedor y también con casi todos los vendedores asiáticos, ya que suelen vender productos falsos. Desde mi canal quería informaros de esto y que cada uno saque sus propias conclusiones. Con esto no quiero decir que dejéis de comprar en Amazon, pero que sepáis quiénes son y sus prácticas no está de más.